Y en más, en torno a esta visita, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Baja California un día antes de que se realizara la consulta ciudadana organizada por el Congreso del Estado y habló de un asunto en el que dijo no quería opinar, pero reconoció finalmente que sí mandó, como se dice coloquialmente, un tuitazo con una opinión al respecto. Esto fue lo que dijo al respecto. ¡Gracias por ver el video!